Debes aprender a sobrevivir y solo debes hacer lo mejor para ti sin importar. En vez de imitar a tu enemiga, encuéntrate a ti misma. ¿Dónde está Aralma? Mira quién viene. Vaya, señorita Seyma. Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Ocúpense de lo suyo. Ah, pero qué bonito habla. Es una bomba. ¿No pudiste conseguir al hombre con dinero y ahora te molestas con nosotros? Déjenme en paz. ¡Ya basta! ¡Suficiente! Ay, Alá, ¿a dónde vas? Háblanos de la gente de la... ¡Déjenme molestarme! ¡Váyanse! No grites, que sí escuchamos. ¿Ah? ¡Ya déjame! ¡Idiota! Oye. ¡Oigan! ¿Qué sucede? Déjenle en paz. ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Ya se iban! Sí, ya está bien, tranquilo, ya. Sí, ya nos vamos. Ven, te llevo a casa. Ahí va por ese rumbo. ¿A casa? ¿Cuál casa? ¿Te refieres a la prisión de mi padre en la que me tenía sufriendo? Imposible. Esa puerta se cerró y no volveré a tocarla. No tengo una casa. No, no tengo. No. No me mires así, por favor. ¿Cómo? Con lástima. Tu mirada me daña más que las palabras que decían esos tontos. Por favor, no me veas así. Yo soy... Yo soy... Más fuerte que cualquiera de ustedes. Así que no me tengas compasión. ¿Qué hace él aquí, amiga? ¿Cuándo le robaste el corazón a este hombre? Emre. Buenas noches. Hace mucho frío. Me voy antes de enfermarme. Buenas noches. Hasta luego, Olcay. Descansa. ¿Qué haces aquí, Emre? Bueno, quería verte. ¿Te preocupaste por mí? Te veías muy mal anoche y entonces yo... En verdad lo hiciste. La gente nunca se preocupa por mí. Piensan que Seima nunca tiene problemas. Es que así te ves casi siempre. Pero no es así. ¿Podemos caminar? Claro que sí. Gracias por caminar conmigo. Sí, me gusta caminar. Tal vez nos gusta porque hemos sido obligados a caminar desde siempre. Nunca tuvimos choferes dejándonos en la escuela ni nos compraron un auto a los 18 años. Tal vez por eso nos gusta caminar. No me estoy quejando de mi vida. Ah, no quise decirlo así. Estas son nuestras vidas. Tú y yo somos muy parecidos, ¿no lo crees? Eso creo yo. ¿Parecidas? Bueno, es que corrimos tras el amor a un mundo al que no pertenecemos ninguno de los dos. Y aquí estamos. Apoyándonos. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Apoyándonos uno al otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.